Número 4 No jodan al alcalde Vamos a ver señores Si está lloviendo a mares Lo que no puede seguir es la calle todo el mundo Es que siempre pasa lo mismo Alerta máxima por lluvia Venga todo el mundo con el coche para caer Venga todo el mundo a formar atasco, a formar cola ¿Eh? ¿Coño? Joder, que yo veo todo por las pantallas Y esta mañana había dos vecinos en la cola Que yo no sabía ni que tenía el coche Y estaba comentando ahí con la policía La gente es que también son ganas de tocar los huevos No me jodan viejo Y vamos a ver señores No salgan a la calle sin blusa Intenten recoger la ropa de la azotea Intenten tender la ropa en casa Y lo que no pueden hacer es el gilipollas por la calle hermano Es que es una cosa de loco Es que me da coraje Lo que no puede hacer es que estén en playa de inglés Estuvimos comentándolo hoy en la reunión Un par de guiri En pelote, viendo un tornado Como si no pasara nada Venga ya, hombre Y la hueva de Martin Freire Todos los coches con el agua hasta el techo Y coge el chofe Y venga Me meto por ahí para adentro Por los huevos míos Por favor, hombre Después vimos un pibe en la garita Tirándose con un buggy Como si estuviese en Aguazú Pero dos cremas, ¿sabes? Las pistas blandas Jugándose la vida A pique de tragárselo una alcantarilla No, hombre, hijo mío, por Dios Es que yo me quedé flipando De verdad Es que son retrasados Es que son cosas que no se falta Ninguno diga, hijo mío Es que también parece que van buscando la tragedia No me joden No me joden Ninguno diga, hijo mío, por Dios